Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby y yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal favorito, Caminito Amor. El día de hoy te traemos hasta Paraty, uno de los destinos turísticos más famosos en Brasil y es porque tiene muchísimo que ver, desde historia colonial hasta hermosas playas y muchas actividades para todos los gustos. Así que quédate con nosotros en este video que te vamos a mostrar lo mejor de Paraty. Vamos para la... Por supuesto, una de las primeras cosas que debes hacer al visitar la ciudad es recorrer su increíble centro histórico y es que esta ciudad colonial fue la primera planificada en el Brasil. ¿Por qué? Por los portugueses que vinieron acá para hacer la Ruta del Oro. Entonces, este lugar fue un puerto muy importante para el comercio, tanto del oro como del café. Y acá vamos a poder ver no solamente esa arquitectura portuguesa, sino un lugar realmente súper pintoresco que donde miremos nos enamora, ¿no oye yo? Así es, no podés venir a Paraty y no caminar su casco histórico y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahorita mismo. Te vamos a mostrar un poquito de lo mejor. Y algo súper interesante de cómo se construyó el centro histórico de Paraty son sus calles que podemos ver que la mayoría son curvas y no se puede ver el final de cada una. Y hay dos teorías de por qué construyeron así Paraty. Y es que como les contamos, este fue un puerto muy importante y siempre se temía una invasión pirata o que vengan enemigos a saquear esta ciudad tan importante para el comercio. Por eso se dice que la construyeron así para darte esa sensación de estar perdido y que sea bastante fácil perder al enemigo entre sus calles. Esa es la primera versión que es cierta, ¿no amor? Que es cierta y es lo que se siente en realidad porque como pueden apreciar, ahí ven la calle del final, no tiene final en realidad, sino que hace una curva y es lo que nosotros paseando por este casco histórico es lo que hemos sentido porque vamos caminando, vamos paseando por las calles y vemos que casi todas las calles se parecen. Así es. Y el segundo punto que vendría a ser la segunda teoría que yo creo que también es bastante cierta es que este lugar es muy caluroso, es un clima bastante tropical y húmedo y esta forma de construir las calles es una forma de ventilarlas también porque puede entrar más fácil el aire como hacer pequeños canales de ventilación para que se sienta mucho más fresco el caminar por el centro histórico. Bueno, hay esas dos teorías, depende de cada uno de ustedes cuál es la que consideran más cierta pero es un dato muy interesante que nos pareció bonito compartirles de por qué son así las calles. Vamos a seguir recorriendo. Hay cuatro iglesias importantes que visitar en Paratí. Todas ellas, con su aspecto colonial, se construyeron cada una para un distinto estrato social. Y me encuentro en pleno centro histórico de Paratí y en la Rúa Du Comercio podemos encontrar la iglesia Nuestra Señora Du Rosario y San Benedito que fue construida como lugar de culto para los esclavos. Solamente ellos podían asistir a esta iglesia y el día de hoy es la sede central de las fiestas tradicionales de todos los santos. Lamentablemente en tiempos pandémicos se encuentra cerrada, pero sí la podemos apreciar por fuera. Y atrás mío está la iglesia matriz aquí de Paratí, la iglesia Nuestra Señora Du Remedios. Qué bueno, esta iglesia, su construcción se inició en el año 1787, pero curiosamente recién se abrió al culto el año 1873. Lo curioso también de esta iglesia es que aún no se ha terminado porque en sus extremos tendría que haber dos torres que todavía no están por falta de fondos y otras personas dicen que bueno, por los cimientos en los que está construido no son muy fijos y por eso es que no se ha terminado de construir. Y bueno, vamos a verla por dentro a ver qué tal esta iglesia. La iglesia que tengo atrás mío es la iglesia Nuestra Señora das Doris, que fue construida en 1800 por la aristocracia portuguesa. Solamente podían ingresar ellos y después fue abandonada en la época de la decadencia de Paratí para ser después recuperada en el siglo XX por la hermandad de Nuestra Señora das Doris, que son solo mujeres. Y aquí hago un dato muy importante, y es que las mujeres portuguesas en la época colonial eran muy importantes en Paratí a diferencia de en otros lugares del Brasil. Y el motivo es porque ellas quedaban a cargo de todas las tiendas del comercio cuando los, bueno, cuando sus maridos, los portugueses, se iban con toda la mercancía hacia Portugal en las diferentes embarcaciones, ellas quedaban básicamente a cargo de Paratí. Es un lugar muy importante y el día de hoy se conoce como la Capilita o la Capelina. Y atrás mío tenemos uno de los puntos más importantes que ver en Paratí y una de sus portales más típicas, que es la iglesia de Santa Rita, que fue abierta al culto en 1722 para los esclavos liberados y mestizos pardos. Solamente ellos podían ingresar. Además, fueron ellos quienes construyeron esta iglesia para Santa Rita y en honor al niño Jesús. Y si quieres conocer más del Centro Histórico de Paratí y su historia, nosotros realizamos un city tour con Paratí Tours. Te vamos a dejar la información de la agencia en la descripción de este video. Mientras tanto, nosotros te seguimos mostrando qué más hay para ver y hacer en Paratí. Hacer un paseo en escuno barco es de las mejores cosas que puedes hacer. Sabemos que si llegaste a Paratí, no es solo para ver su casco histórico, también querés las playas. A muchas playas, y las mejores, solo puedes llegar en barco. Así que todos los días en la mañana, salen barcos y escunas desde el muelle de Paratí para recorrer su bahía. Nosotros realizamos el paseo en barcos en Paratí en la embarcación llamada Porto Seguro, que empezó a las 10 de la mañana, recorriendo Praia de Alula, Ileada Pescaría, que fue nuestra parada favorita. Donde pudimos hacer snorkel y disfrutar a cientos de peces de colores. ¡Cansar! ¡Yoya! Te voy a prestar para que veas. Otra de las actividades imperdibles en tu visita en Paratí es pasear por las diferentes playas del Saco de Mamangua. El Saco de Mamangua es el único fiordo del Brasil, de Latinoamérica y el más biodiverso del mundo. ¿Y qué es un fiordo? Un fiordo es un canal donde pasa el mar y no tiene salida. Y acá es súper interesante porque estamos entre un continente y una península. Y para los amantes de la saga Crepúsculo, ¿dónde estamos ahorita, amor? En la Praia de tu Crepúsculo, que es donde se firmó la luna de miel de los protagonistas y su casita. Así que es uno de los atractivos. Vas a poder ver la casita desde el bote, pero por supuesto no puedes ingresar porque es propiedad privada. Y también, eso es, eso es. Y una de las actividades imperdibles que hacer en Paratí es bucear. Y es lo que vamos a hacer nosotros ahorita mismo. Acompáñanos en este viaje submarino. Aunque el agua estaba turbia, sí pudimos disfrutar muchísimo de la actividad. La profundidad máxima en la ilia Dusmeros es de 21 metros, pero nosotros buceamos a máximo unos 12. Este punto tiene diversos corales y una vida marina bastante variada, como estrellas de mar, crustáceos y peces. Uno de los principales atractivos de la ilia Dusmeros es una estatua del Cristo Redentor que está sumergida y que tiene espectaculares corales alrededor de ella. Y en un día soleado en Paratí, ¿qué mejor plan que andar en kayak por la bahía? Aquí, esta es la actividad que nosotros vamos a realizar el día de hoy con Parachi Explorer. Y atrás va a venir Yeyo con el kayak. No saben lo tranquilo que es hacer kayak en la bahía de Paratí. Vamos a pasar por distintas islas y la verdad que es una experiencia espectacular, sobre todo si el día está tan bonito como hoy. ¿No, amor? Sí, es muy tranquilo. Peor si no remás nada. Es por demás de tranquilo. Qué cosa, qué cosa. Uno no puede descansar un segundo. Ya, ya miren, ya me está llevando por el lado incorrecto. Este paseo lo tiene todo. Deporte, mar, playas hermosas y además vas a poder visitar los manglares, donde podrás ver la riqueza de la vida marina. Aquí la parte más divertida es pasar por el manguezal, porque aquí es donde ves tus destrezas con el kayak, como ven aquí Yeyo. Es capitán y motor de este barco y entre lo que vamos pasando encontramos cangrejitos por las ramas de los árboles del manguezal. Está espectacular. Si ya tuviste playa, otra actividad es hacer un paseo en jeep y visitar las diferentes cascadas que hay en Paratí. Bañada por dos importantes ríos y sus correspondientes afluentes secundarios, en el entorno natural de Paratí se encuentra una gran variedad de cascadas que forman piscinas naturales, donde podrás disfrutar de un buen baño de agua dulce. Hay muchísimas cachoeiras, así que es imposible verlas todas en cuatro días o más, pero las más destacadas y las que nosotros visitamos fueron Pozo de Orsiña, Cachoeira Pedra Branca, Cachoeira de Tobogán, llamada así porque es una enorme piedra lisa que es usada por los visitantes como tobogán, que da acceso a una piscina natural y el Pozo de Tarzán. Y bueno gente, aquí en este paseo no solamente vas a venir a ver cachoeiras, sino también vas a venir a... A beber, a beber gente, a beber vas a venir aquí. No es solo cachoeiras, no deja hablar el hombre, ya no hay que darle licor, pero acá vamos a beber, vamos a beber la bebida típica de, ¿de dónde mi amor? De Brasil, la cachaza. La cachaza, vamos a beber la cachaza y esto es un imperdible venir a un alambique, que un alambique es justamente una fábrica de producción de este licor que es la cachaza, y acá, ahí está ahí ellos diciendo salud, salud, salud a todos, pero acá les voy a decir cuál es la cachaza que tienen que venir a probar, ¿cuál es mi amor? Se llama Gabriela. Como yo, ¿y qué tal es Gabriela? Una delicia. ¿Deliciosa? Hasta la última gota. Es dulce, ¿no? Como ella sola. Ahora sí, hablando de la cachaza, no solamente de mí, estamos hablando de que la cachaza Gabriela es el licor típico de para ti, viene con canela, con clavo de olor y canela, es dulce, es aromática, es algo que tienen que probar, además del trago que se llama George Amado, que después les vamos a contar un poquito más de ese trago, pero ya saben, en un alambique, que además nosotros estamos en el Pedra Branca, que tiene unas vistas increíbles, ¿no amor? Una vista increíble y una bebida increíble también. Porque cachaza, además de la original, que es la cachaza blanca, hay muchísimos tipos, así que pueden aprovechar, venir, degustar diferentes tipos, no solamente hay de chocolate, hay de Gabriela, hay de chocolate, de cacao, lo mismo, dijimos, no importa, pero está bueno. Y realmente lo recomendamos, así que ya saben, otra cosa típica para hacer en para ti y que no se debe faltar en su lista. Salud, mi amor. Salud. Ahora sí nos vamos a degustar. Seco. Y uno de los imperdibles que hacer en Parachi es venir a sentarte y tomarte un George Amado. Un George Amado, que es la bebida típica de Parachi, que se hace con la cachaza Gabriela, jugo de maracoyá y limón y mucho hielo. Así que ya saben, si quieren salir a beber y tomar, dicen que si no tomaste un George Amado en Parachi, no viniste a Parachi. Y si tampoco te pediste una Gabriela, cravo y canela, tampoco ha venido para ti, entonces para acompañar, salud. Salud. Y otra de las cosas imperdibles que hacer cuando estás viajando a Parachi es venir a Trindadji, que Trindadji es un pueblo mucho más relajado, tiene una onda, la llaman la onda hipster, más hippie. Fue muy famosa por los surfistas, porque acá las playas y el mar, como por ejemplo, Praia Brava, es bien brava. Es bien brava, exactamente. Y la otra Praia du Sepilion, que es donde se hacen incluso competiciones de surf. Entonces, realmente tienes que venir, conocer esta zona que es totalmente distinta al casco histórico de Parachi, disfrutar sus playas y sobre todo la onda, que es una vibra totalmente distinta. Y dentro de los atractivos acá en Trindadji, ¿dónde llegamos? Llegamos luego de un trekking de aproximadamente unos 45 minutos, casi casi una hora, hemos llegado a esta piscina natural. Una piscina natural de mar, llena de pececitos de colores, como ven el agua es súper tranquilita, rodeada de rocas, está increíble para venir y disfrutar tu día en Trindadji. Eso sería todo con lo mejor para ver y hacer aquí en Parati. Y te dejamos la información de todas las empresas con las que hemos realizado las distintas actividades en la descripción de este video. Y por supuesto, si tienes alguna duda, te invitamos a dejarla en los comentarios. Y si te ha gustado, darle me gusta. Y por supuesto, suscribirte a nuestro canal, dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos y relatos viajeros. Nos vemos en el próximo video. ¡Te améis! ¡Chao, chao!